Los exalcaldes de Quito, Augusto Barrera y Mauricio Rodas reaccionaron respecto a una publicación periodística que revelaría supuestos desvíos de los fondos de las obras de la Ruta Viva y el Metro de Quito por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Tranquilo, así dice sentirse el exalcalde de Quito, Mauricio Rodas, respecto a la investigación publicada en coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en donde se revela que la constructora Odebrecht habría supuestamente desviado al menos 7 millones de dólares de obras contratadas por el municipio de Quito, específicamente la Ruta Viva y el Metro de Quito. Revela información que ciertamente a mí me deja muy contento, porque permite dos cosas que son absolutamente clave. La primera, que de estos supuestos pagos ilegales de 5 millones de dólares por parte de Odebrecht, de los que se está hablando, se pactaron y se prepararon en el año 2013, cuando yo era un ciudadano común y corriente. La segunda cosa muy importante que esta investigación permite es finalmente poder llegar a la verdad, porque si ahora ya sabemos de qué cuenta salió el dinero, podemos saber también a qué cuenta llegó el dinero. Según los documentos obtenidos y procesados, ese dinero de esas obras se habrían desviado para alimentar las cuentas bancarias desde donde se pagaban coimas. Los documentos que fueron publicados no revelan qué funcionarios recibieron el supuesto pago, pero Rodas explica que a pesar de que fue en 2015 que se adjudicó el proyecto del Metro de Quito a Odebrecht, en su administración, solo terminaron un proceso que inició en la anterior, en la de Augusto Barrera. Recordemos que fue durante la anterior administración municipal en la que se desarrolló la gran mayoría del proceso licitatorio para el Metro de Quito. Nuestra administración se limitó a apenas al mes y medio de haber llegado a abrir los sobres de los cuatro consorcios participantes de un evento público en el que luego de la revisión técnica de las propuestas, según las políticas de los cuatro organismos multilaterales que financien el proyecto, necesariamente había que adjudicar a la oferta económica más baja. Hemos intentado obtener una entrevista por parte del exalcalde de Quito, Augusto Barrera, pero también de quien estuvo al frente de la empresa de obras públicas en su administración, Germán y Copinto. Sin embargo, hasta el momento no se nos ha facilitado la misma, no obstante y previamente Barrera ya había emitido un comunicado. Según el exalcalde Barrera, en el comunicado se desvirtúan las acusaciones en su contra. Tanto en la entrevista mantenida con el exalcalde Rodas como en el comunicado emitido por el exalcalde Barrera, se señala que los dos están dispuestos a colaborar con la investigación. En Quito informó Andrea Orbe. En Quito informó Andrea Orbe.